¿Qué tal amigos rocambolescos? Bienvenidos sean a una emisión más de Tiro Libre. El día de hoy tenemos Fútbol de Estufa. Suena el pitazo inicial. Hoy en Tiro Libre... La Orejona... Lebrón de por vida... Tiro Libre directo... Las Águilas Kamikazes... Fútbol de Estufa... Esto es Tiro Libre. ¡Comenzamos! Después de seis vibrantes jornadas, llegó a su fin la fase de grupos de la UEFA Champions League. Donde pasó de todo. Desde mexicanos goleadores, equipos grandes eliminados y clubes que rompieron las quinielas. Nuestros compatriotas tuvieron un buen torneo. Empezando por nuestro Frodo Tapatío, Javier Chichadios Hernández. Quien completó su mejor torneo al marcar cinco goles con su actual equipo, el Bayern Leverkusen. Otros como Raúl Jiménez, Miguel Ayun y el suavecito Héctor Moreno se hicieron presentes en los arcos rivales. Además de que Andrés Guardado, Jesús Corona y Héctor, el guapo Herrera, fueron pieza clave en sus equipos. Demostrando así que en el país del Chile hay más calidad que la que todos pensaban. La gran decepción de este torneo se llama Manchester United. Ya que los Red Devil, pese a toda la inversión y a sus grandes estrellas, no pudieron acceder a los octavos de final. Sin duda, un fracaso más para el equipo de Luis Vangal. Quien desde el Mundial de Brasil ha sido perseguido por la maldición del no era penal. La cual no solo le cayó a Vangal, sino también a la selección holandesa que no calificó a la Eurocopa. Ya ves, Vangal, esa ofensa a nuestro dios Chicharito no pasó por alto en Catemaco. Y una escuadra que dio la gran sorpresa fue el equipo belga Ghent. Y sí, resultaron ser bien buenos. Pues se lograron colar a la segunda fase, dejando afuera equipos de renombre como el Valencia y el Olympique de Lyon. Esperamos que estos octavos de final se pongan más interesantes que una expulsión de Big Brother. Y en el deporte favorito de Darío Verón, la NBA, una de sus máximas estrellas, LeBron James, dio un gran paso en su carrera y en su cartera. Pues firmó un contrato vitalicio con una conocida marca deportiva. La de la palomita. Sí, la de los tenis que ustedes usan. De esos que compraron en algún tianguis del Estado de México. Pero, originales. Siendo la primera vez que esta gran marca norteamericana hace un contrato de esta naturaleza. Algo que seguramente tiene muy contento al rey LeBron. Porque este contrato es como el matrimonio. Cuando entregas el anillo es para toda la vida. Hay jóvenes que sueñan con ser deportistas y deportistas que sueñan con ser narcotraficantes. Así como lo oyen mis niños millennials, Karon Butler, antes de ser una estrella en la duela, era todo una fichita en su barrio. Pues a los 11 años se dedicaba al tráfico de drogas. Y a pesar de ser un niño, ya era un experto en armas. Inclusive tocando varias veces el bote. A pesar de este pasado un poco turbio, pudo salir adelante. Y convertirse en una estrella de las canchas. Jugando actualmente con los Kings de Sacramento. Que por cierto, vinieron a México. En un duelo ante los Celtics de Boston. Ah, ya salió el peine. Ya ven amigos del Conalep, aún tienen futuro. ¿Sabías que sin el Conalep resuelves una ecuación, te queman por brujo? Todavía pueden ser estrellas de la NBA. O hacer videos en internet. Y los Warriors de Golden State siguen como recién casados en luna de miel. No paran. Pues llegaron a su victoria número 27 al hilo. Por ello, los Harlem Globetrotters provocaron a Curry y compañía. Ya que les presumieron su marca ganadora. De más de 3.000 victorias de manera consecutiva. Ante estas declaraciones, Carmelita Salinas ya les reclamó. Que les faltan muchas cifras para alcanzar las representaciones de Aventurera. Que por cierto, se presenta mañana en Cuernavaca. Con dos funciones a las 6.30 y a las 8.30. Y pasado mañana también a las 4.00. Llegó a su fin en la apertura 2015 y ya tenemos campeón. Se trata del equipo felino que representa a una gran universidad. Oye, los dos representan a universidades. Por eso, en donde jugó Kikín. ¿En los dos jugó Kikín? El ex equipo de Claudio Suárez. En los dos jugó Claudio Suárez. Cállate, ¿qué no ves que estamos grabando antes de la final? Chale. Bueno, bueno, bueno. Lo que importa es que ya tenemos campeón. Y la estufa del fútbol mexicano está bien caliente. Pues los equipos ya están buscando reforzar sus plantillas para el próximo torneo. En Coapa se habla de la llegada del astro brasileño del Querétaro. ¿Va a regresar Ronaldinho? No, ese brasileño no. Hablo de William Da Silva, quien llegará a reforzar a las águilas de la América. ¿Cómo es? Pero al revés. Sí, mejor. Qué gran refuerzo. Vergara no se quedó atrás. Y en Chivas anunciaron lo que hasta ahora es el fichaje bomba del mercado invernal. Pues el Gullit Peña es nuevo jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Dejando al equipo de sus amores, los Esmeraldas de León. Tal como lo demostró en su despedida, llorando cual Victoria Rufo en telenovela. ¿Y quién no lloraría si prácticamente está firmando su estadía en la Liga de Ascenso? Y hablando de equipos de sus amores, uno que va a regresar al suyo es nuestro Kaiser Azteca. E ídolo de las mil mexicanas. No, no son mil, son mil. Milf, milf. Sí, sí, las mil, ya. ¿Sí las ubicas? Sí, sí. E ídolo de las mil mexicanas, Rafita Márquez. Pues se dice que dejará la pizza y la pasta por las tortas ahogadas y el tequila. Salud, Marquito. No, no es cierto. Ya estuvo con Marquito. Ya que se rumora que llegaría el equipo que lo vio nacer. El Atlas de Guadalajara. Y ahora solo les falta regresar a Miguel Cepeda, Daniel Osorno, Herubey Cabuto, el Chato Rodríguez y que los dirija a la Volpe. Formar al Atlas del 99 y así, tal vez, quizás, quién sabe, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, llegar a una final. Y en el Puebla todos están transferibles. Ah, pero querían estadio nuevo, ¿verdad? Tras la dolorosa y polémica eliminación del América a manos de los Pumas, las águilas emprendieron el vuelo a tierras niponas para disputar el Mundial de Clubes. Torneo que enfrenta a los campeones de cada confederación, entre los cuales destacan el Barcelona y el River Plate. El América llega en ritmo ya que hace una semana aún peleaba por el campeonato de liga, jugando sus dos partidos de semifinales con dos jugadores menos. Y no crean que fue por indisciplina, sino que estaban preparando su partido ante el Barcelona. Y es que Messi vale más o menos como por tres jugadores. El América buscará lo que podría ser el logro más importante para un club mexicano a nivel internacional. Llegar a la final de este torneo o ya de perdiz, ir a comer un buen sushi. Seguro los humildes aficionados del América se frotan las manos por ver este épico duelo. Con figuras de la talla de Luis Suárez, Andrés Iniesta, Leonel Messi, el Chepe Guerrero, Ventura Alvarado y Osvaldito Martínez. En lo que promete ser un duelo parejo, épico y de pronóstico reservado. Sí, me reservo el pronóstico de cuántos goles se va a comer el América. Y esto es Tiro Libre Directo. Se informa que a pesar de los dimes y diretes entre el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, México sí podrá participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Que dice mi mamá que siempre sí puedo salir a jugar. Las hermanas Sabrina y Mónica Flores jugarán el Premundial Sub-20. Solo que una por Estados Unidos y la otra por México. Porque una escucha a Justin Bieber y la otra al Commander. El bofo bautista jugará en Estados Unidos en una liga de fútbol rápido. ¡Rápido! Sí, así como su éxito en el fútbol mexicano. Joffre Guerrón declara que quiere ser cantante cuando se retire. Joffre, si te gusta el reggaetón, dale. Confundieron el himno de Noruega con el Gangnam Style en un partido de handball. Bueno, no les fue tan mal. De eso, a que lo cante el Coque Muñiz. Carnalitos hermosos de YouTube, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta emisión de Tiro Libre. Desafortunadamente se ha terminado el tiempo. No te olvides de suscribirte dándole clic en este botón o de compartir este video. Dale manita arriba, déjame un comentario o sígueme a través de las redes sociales. Cualquiera que sea la cosa que quieras hacer, ¡pásala rocambolesco! De la historia. Oye, ¿y cuál es el primero? Pues este. Y esto es Tiro Libre. Directo.